Todas las personas naturales y empresas interesadas en la producción de derivados del cannabis con fines medicinales o científicos ya cuentan con la reglamentación necesaria. El Gobierno Nacional autorizó el cultivo y el procedimiento de cannabis, así como la exportación de sus derivados terapéuticos. Los interesados deben realizar el trámite en la página web del Ministerio de Salud accediendo a la pestaña Clientes y Servicios. El propósito de esta modalidad es garantizar la trazabilidad de la cosecha, prevenir uso no legales y verificar su propósito científico y medicinal. Por otro lado, la idea es proteger la nueva política incluyente y establecer una diferencia para los pequeños productores. Otro de los aspectos son requisitos frente a las instalaciones, calidad del producto, organigrama de las empresas y el plan.